Movilizada la policía en Córdoba, hoy nuevo allanamiento en barrio San Jorge. Hasta el momento hay 5 detenidos y elementos secuestrados. Se repetirán allanamientos en toda la zona, el operativo es por delitos contra la propiedad privada. Ayer, recordamos, hubo un allanamiento muy grande con 20 detenidos y se secuestraron también elementos y personas con antecedentes vinculadas a hechos delictivos. Hoy ocurre también lo mismo con estos operativos sorpresa, en este caso en barrio San Jorge, hechos realizados esta mañana muy temprano. 5 detenidos y elementos secuestrados. Se repetirán los allanamientos, es la información del momento. Bueno, señores, 9 con 54...